La Municipalidad Distrital de Lucre, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, invita al concurso de dibujo, pintura, canto y poesía, en homenaje al 70º aniversario de la primera instalación del Consejo Municipal del Distrito de Lucre, dirigido a todos los estudiantes en tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Invitamos a todos los padres de familia y docentes a participar de este gran concurso, donde se premiará al primer, segundo y tercer lugar. Para participar, recoge las bases del concurso en la Subgerencia de Desarrollo Social. Con el siguiente cronograma, jueves 24, 10 de la mañana, concurso de dibujo y pintura, viernes 25, a las 10 de la mañana, concurso de canto y poesía, a mi tierra querida. Actividades a realizarse en la Plaza de Armas del Distrito de Lucre.